O sea, de manera increíble, ¿no? Digo, Reyes tendría que haber tomado a Baez, está bien, te cabecea Murialdo, ya te la pasas, ya te la prolongas. Uy, aquí se equivoca Bravo, puede venir el segundo, Murialdo en el toque, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Benavos! ¡Gol! ¡Oh, Sototote de Bravo regalando la pelota! ¡Increíble el error del guardameta! Y termina obsequiándole el gol a Murialdo que no...